¿Es la democracia una verdadera elección o una ilusión? Pues probamos cómo el sistema electoral puede ser manipulado, cuestionando, si realmente elegimos a nuestros líderes. Controlamos todo lo que ve y escucha, tal vez incluso lo que piensa, así que relájese y conozca el mundo de la distorsión cognitiva. En el corazón de la sociedad moderna, la democracia es venerada como el mejor sistema de gobierno, una garantía de libertad y representación para todos los ciudadanos. Pero, ¿hasta qué punto esta percepción se alinea con la realidad? La idea de que los ciudadanos eligen a sus líderes y, por ende, determinan el curso de sus naciones es un pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, cuando analizamos más de cerca los sistemas electorales y los mecanismos detrás de ellos, surgen serias dudas sobre la autenticidad de esa libertad de elección. El poder del dinero en la política es otro factor crucial. Las campañas electorales requieren vastos recursos financieros, lo que da una ventaja significativa a los candidatos respaldados por grandes donaciones y lobbies poderosos. Estos actores a menudo tienen sus propios intereses de agendas, que pueden no alinearse con la mayoría de los votantes. Eso crea una dinámica en la que las políticas y las decisiones gubernamentales favorecen a una élite económica, en detrimento de la verdadera voluntad popular. Los grandes conglomerados mediáticos controlan gran parte de la información que los ciudadanos reciben, moldeando sus percepciones y opiniones. La agenda mediática puede destacar ciertos temas mientras ignora a otros, influenciando directamente las prioridades de los votantes y sus decisiones en las urnas. En este contexto, la objetividad y la independencia informativa se ven comprometidas, lo que socava la base misma de una elección libre e informada. En el digital, la manipulación electoral ha adquirido nuevas dimensiones. Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en campos de batalla para la desinformación y las campañas de influencia. Las técnicas avanzadas de microtargeting permiten a las campañas políticas dirigir mensajes específicos a segmentos precisos de la población, explotando sus medios y prejuicios. Esto no solo polariza a la sociedad, sino que también distorsiona el proceso democrático, transformando las elecciones en competiciones de manipulación psicológica en lugar de debates racionales sobre políticas y propuestas. Reflexionamos sobre la verdadera naturaleza de nuestra participación en las democracias modernas. A pesar de la ilusión de elección y presentación, numerosos factores limitan nuestra capacidad para influir genuinamente en el curso de nuestras naciones, desde la manipulación de distritos electorales y la influencia desmesurada del dinero en la política, hasta la distorsión mediática y las nuevas formas de manipulación digital. La libertad de elección parece cada vez una fachada. Además, consideremos el hecho de que, aunque técnicamente los ciudadanos pueden votar por diferentes candidatos, las opciones reales a menudo están restringidas por el sistema y las estructuras de poder establecidas. ¿Tú crees que el sistema electoral de tu país permite una verdadera libertad de elección? ¿Qué papel crees que juega la desinformación en las elecciones modernas? ¿Y cómo podemos combatirlas? Espero tu respuesta en la caja de los comentarios y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal!